En Chile no existe un sistema centralizado y historial clínico, la información está agregada en las distintas instituciones de salud, lo que genera un gran gasto de tiempo e incertidumbre por parte del paciente. Es acá donde aparece nuestra consulta, la red clínica que conecta las consultas privadas y profesionales que atienden a domicilio al sistema ficha clínico unificado. Esto se traduce en que los profesionales estarán más informados y podrán entregar una mejor atención, mientras que los pacientes tendrán mayor conciencia respecto a su estado de salud y podrán buscar profesionales para atenderse dentro de nuestra consulta. De esta forma, ustedes, sus padres, sus hijos y todos sus seres queridos serán dueños de su ficha clínica por primera vez. Ayúdanos a mejorar la salud tanto en Antofagasta como en todo Chile.